...del alcalde acerca de las posibilidades de este edificio y las posibilidades de rodaje aquí en Segovia, pues poco más tengo que decir. Yo ya llevo trabajando y rodando mucho en Segovia. Yo he rodado en 30 monedas, he rodado prácticamente toda la serie aquí. Así que conozco bien Segovia, la amo, no solamente por los corderos, que ya sabéis que soy yo adicto, y que incluso salen en 30 monedas, si lo recordáis, sino por la gente, porque se trabaja muy bien, porque hay gente que, bueno, como el alcalde, pues nos ofrece lo que tienen para hacer el cine una posibilidad y poder ofrecer un producto que sorprenda afuera. Básicamente, esta serie se va a ver en todo el mundo, lo mismo que en su caso, 30 monedas, y es una alegría descubrir que, bueno, que sirves para contar que hay sitios maravillosos como Segovia. ¿Cómo llega a vosotros la posibilidad? ¿Cómo compréis el edificio? Bueno, quiero decir, Antena 3 nos da la oportunidad de hacer la serie y vamos buscando lugares para esta historia en concreto totalmente distintos a los de 30. Aquí lo que necesitamos es un lugar moderno, tecnológico, extraño, separado del centro urbano, que tengas ese look de lugar misterioso, y este es perfecto, este es perfecto, además el edificio está impecable y nos encaja totalmente. A estrenar. A estrenar, es que es una gozada, porque claro, efectivamente, es muy difícil tener esta oportunidad, tiene que ser algo muy especial, que de pronto puedas entrar en un edificio y sin prácticamente intervención ya te sirva para robar. ¿De lo que nos puedes contar? ¿Qué damos un poco cómo está siendo el grab, los sets que habéis montado, cantas por eso? Pues, hombre, en este caso, yo como productor te diré que es formidable, o sea, el equipo es mi equipo con el que trabajo yo habitualmente, entonces todos nos conocemos y hasta ahora pues todo está lleno de maravilla, ¿no? Está siendo muy fluido, muy tranquilo. ¿Ha terminado la grabación ya y cuándo es...? No, 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 todavía queda. Quedan días, ¿no? ¿Y cuándo está previsto el estreno? Pues no lo sé, eso mejor que lo digan las responsables, ¿no? Pero bueno, en cuanto tengamos algo, lo enseñaremos y empezaremos a hablar con vosotros, porque me encantaría que también Segovia participara de ese estreno. Alex, decías que te gusta rodar en Segovia. Mucho. En este caso buscabais algo muy definido, ¿no? Pero en general, las productoras tal vez están saliendo más de las grandes ciudades y buscando otras cosas. Claro. ¿Qué es lo que buscáis para...? Pues algo distintivo, algo distintivo, ¿no? Algo que nos diferencie, que marque una diferencia con respecto a otras producciones. Entonces, por ejemplo, si tú rodas en Pedraza o tú rodas en Sepúlveda o tú rodas, yo que sé, en la misma capital, estás mostrando una España totalmente distinta a la que pueden conocer, yo que sé, la audiencia de Estados Unidos o la audiencia de Corea. Y nuestras series, asombrosamente, iba a decir, pero no voy a caer en eso, nuestras series gustan mucho Fura. Y tienen mucho público. O sea, está muy bien considerado el producto audiovisual español. Muy bien considerado, ¿no? A partir de la entrada de las plataformas, a partir de la entrada de Netflix, de A3 Player, de HBO, nuestro producto, el producto audiovisual, no tiene intermediarios. Y se ve prácticamente en todo el mundo al mismo nivel que podría verse una producción americana. Y de pronto, pues, funciona. Y les sorprende. Y, claro, el entorno en donde ocurren las historias es básico para eso. Porque ellos dicen, ¿dónde es esto? ¿Qué ocurre? Estoy viendo algo distinto. Están acostumbrados a que todo ocurre en Nueva York. Y cuando de pronto algo pasa en un lugar con fuerza, con capacidad expresiva, ¿no? Como puede ser la Plaza de Sepúlveda o este edificio o el centro de Segovia. Eso es imparable. Eso es una locura. Es una maravilla. Cinco capítulos aquí. De ocho, ¿no descarto también una segunda parte? También depende... Del éxito, ¿no? También depende de los señores de A3 Player, pero en absoluto la descarto. Me encantaría. En todas las producciones audiovisuales las localizaciones son importantes. Por los que se conoce de la temática de esta serie, ¿un escenario como este edificio todavía es más protagonista, a lo mejor, que en otras producciones? Absolutamente, claro. Es que marca, digamos que marca el ambiente, sitúa a los personajes, los envuelve, los define. ¿No sabes esa sensación que tienes cuando estás viendo una producción grande, una producción americana, en la que de pronto dices, pues todo encaja? Todo encaja porque hasta las paredes están pensadas y localizadas para los personajes y para el vestuario de los personajes y para el movimiento de la cámara. Entonces tú, si rodas en un entorno, digamos, constreñido, pequeño, que no has sido elegido con cariño, que no has tenido la oportunidad de rodar donde tú querías, algo falla cuando tú estás colocando los personajes, por muy bien que lo hagas. De pronto dices, no sé, parece que no funciona. En cambio, cuando ya tienes un sitio en el que tú puedes cómodamente distribuir la acción y la narración y puedes pensar en el vestuario a partir de las paredes, a partir de los fondos, a partir de las situaciones, la historia crece. ¿Quién fue la persona que les dijo, he encontrado la localización, es esta, es el CIDE? Pues, Rodrigo, el director y productor de la serie, se ha vuelto loco directamente, o sea, ha pateado toda España, pero toda España. Y cuando les dijo, está en Segovia, pues fue un alivio. Alivio menos mal, que no está en Baleares, que no está mucho más lejos o que, no sé, Segovia es un sitio cercano para nosotros y muy bueno para la producción. ¿Qué otras localizaciones tiene la serie aparte de Segovia? Pues, también rodamos en Madrid, hay muchos pequeños entornos, pero básicamente todo es aquí.